¿Ya hizo eso guardadito? Sí, claro que sí. Cuénteme, ¿qué compró? Compramos el tequila para el fin de semana. ¿Cuánto le costó? Es un precio normal, no hubo ni rebajas y tampoco le aumentaron el precio tan normal. ¿Usted cómo va eso de la ley seca en las elecciones? Pues no, no, no estoy muy de acuerdo. Bueno, muchísimas gracias, ¿su nombre? Nada, Osvaldo García.